Hoy estamos lanzando estas importantes herramientas tecnológicas que gracias a un convenio que firmó la provincia con el Ministerio de Justicia de la Nación, podemos implementar ahora en Santiago y que nos viene a complementar las herramientas que ya teníamos, que nosotros hemos desarrollado en la dirección en la cual estoy trabajando, que es la de desarrollo tecnológico de la Secretaría de Seguridad. Nosotros en el año 2018 lanzamos la aplicación de Santiago Protege, que es el botón antipánico para víctimas de violencia de género, con bastante éxito porque logramos bajar la tasa de femicidios en forma importante, gracias a Dios. Y el año pasado lanzamos una dependencia y una aplicación que se llama Santiago Acompaña, que tenía como fin el monitorear constantemente y en forma personalizada lo que es, le hacemos el seguimiento de las víctimas de violencia de género a través de la aplicación, que era como un semáforo en el cual nos van indicando su estado, si es verde, está todo bien, amarillo, precaución, que algo puede haber sucedido, y el rojo cuando se sienten en peligro. Entonces, desde esta oficina específicamente diseñada para el monitoreo, la policía de la provincia da respuestas y hace el seguimiento de lo que sería el estado de cada una de las víctimas. Esto que vamos a presentar ahora va a venir a complementar esas herramientas que han sido desarrolladas por nuestros oficiales de policía, como es mi caso, profesionales. Además, va a complementar en el sentido de que este sistema consta de un transmisor que tiene el victimario, que es una pulsera electrónica que tiene que tener consigo todo tiempo, tiene que tenerla cargada y tiene que tenerla siempre consigo. Es decir, si se la quiere quitar o si se detecta que su geolocalización está demasiado cerca de lo que es la víctima que tiene otro dispositivo de rastreo, lo que hace es despertar una alerta, en este caso es Santiago del Estero, en nuestra oficina dedicada para ese seguimiento, y se despacha un móvil inmediatamente y se da respuesta a esta herramienta. Entonces, lo que viene esta herramienta es a complementar a lo que ya teníamos. Nosotros ahora con esta herramienta podemos darle seguridad a aquellas víctimas que incluso no tengan un teléfono celular o según lo que requiera la justicia, se va a implementar tanto en el victimario como en la víctima. La víctima tiene un dispositivo electrónico de rastreo y ambos tienen la geolocalización en cualquier parte del país donde estén, que según se configure la zona de restricción, cuando se viola esa restricción de proximidad, despierte una alerta y se responde. ¿Quién va a determinar el uso de esta pulsera y en qué caso? Sí, bueno, nosotros hemos invitado ahora a las autoridades, tanto fiscales de género como jueces de género, ha estado el doctor de la Rúa también aquí presente, tanto que existe esta herramienta, que esta jornada de capacitación de cuatro días que se está implementando ahora nos va a permitir ya tenerla instalada en nuestro centro de monitoreo y vamos a medida que van pasando los días a recibir mayor cantidad de aparatos como para que ellos puedan ser instalados a las víctimas y a los victimarios, así que en base justamente a lo que serían las medidas judiciales que se tomen al respecto. Gracias. 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 Gracias.